Con más información, 6 y 51, la Municipalidad de Chorrillos realizó un operativo en diversas playas de su jurisdicción por San Valentín. Varias personas fueron multadas por desacatar las medidas de bioseguridad y algunos, al dotar la presencia de las autoridades, intentaron huir. El amor en los tiempos del cólera. Estás incumpliendo la norma. Encima te pones malcriado y estás infringiendo las normas, hermano. O sea, yo estoy viniendo acá a 10 minutos y ustedes vienen acá. Pero no pueden ver, ya son más de las 6. Quiso celebrar San Valentín en la playa con su pareja. Incluso habían llevado alimentos, pero no contaron con la presencia de la Policía Nacional y el serenazgo de Chorrillos. Era la cita perfecta, pero sin respetar las medidas del gobierno. Cerca a las olas del mar y también a la segunda ola del COVID-19. El gobierno está chaspeando chora, está chaspeando la gente. Pero tienes que cumplir las normas, por eso está la autoridad. Y si no tienen NI, ¿ustedes...? Claro, hay también una papeleta por no portar DNI. ¿También? También una papeleta por no portar DNI. ¿O sea, van a ser dos papeletas? Claro, dos papeletas. ¿Una por...? Por no respetar el 18 horas del toque de queda y por no tener su DNI en esta emergencia. ¿A cuánto más o menos atienden las papeletas? Cada papeleta está a 400 y tantos. O sea, 10% de un novité. ¿Ya? O sea, vas a pagar casi mil soles por infligir la norma, hermano. ¿Y la gente de allá? No solo esta pareja decidió pasar el día del amor y la amistad en la playa. O con los niños bebiendo sus latas de cerveza. En el malecón La Costa Negra, en Chorrillos. Simplemente el virus SARS-CoV-2 no existe. ¿A dónde más cabello? Tóme su distancia, por favor. ¿Están poniendo a una criatura? Están poniéndose en la vida de su familia. ¿Están poniendo a una criatura? Caballero, está en la vida pública, bebiendo licor. Esto no está permitido, caballero. Ay, caballero. Ay, caballero. Ay, caballero. Ay, caballero. Ay, caballero. Ay, caballero. Al ver la presencia de las autoridades, prácticamente huían para no ser multados. Sin embargo, algunos no pudieron. Señor, ya son las seis. Ya no puede estar acá, señor. Ustedes saben que no pueden estar acá. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mi hermana había ingresado y yo fui a recogerla. Pero igual, ¿no? Ya tienen que ver la hora, no tienen que ver la playa. Estamos en un promedio de entre 40 y 50, quizás un poco llegando ya a las 100 papeletas diarias dentro del distrito de Chorrillos. Una realidad que se ha vuelto común en muchos lugares de la capital, donde la palabra confinamiento es letra muerta. Gracias.